Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. La Organización Panamericana de la Salud dijo que no tienen información sobre nuevas variantes de COVID-19 en Nicaragua, a pesar de tener los materiales para la identificación. El Papa Francisco invita a vacunarse contra el COVID-19, resaltó que vacunarse es un acto de amor. El Cardenal Leopoldo José Brenes afirma que se encuentran valorando la suspensión de misas debido a los contagios de COVID-19, asimismo llama a los feligreses a un mes de oración por la patria. El presidente de FECODESA afirma que en este ciclo de primera se sembró un 50% más de menos de lo acostumbrado por el mal comportamiento del invierno. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.